Hoy con la presencia del presidente aquí en Miami, la organización Latinos for Trump reiteró el respaldo a su candidatura presidencial. Victoria Joseph conversó con ellos. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, decenas de personas se congregaron frente al Trump National Doral para apoyar la reelección del presidente Donald Trump. ¡Por más años! ¡Por más años! ¡Por más años! Con consignas y banderas, los seguidores de Donald Trump desafiaron la lluvia para manifestar su apoyo a la visita del presidente. Yo tengo mis pensamientos que van de la mano con lo que nuestro presidente está proponiendo para esta gran nación. Yo apoyo a mi presidente, voy de la mano con él. Y como latina estoy orgullosa de vivir acá y de tener un presidente como el señor Donald J. Trump. Seguidores del demócrata Joe Biden también estuvieron presentes en las cercanías del Trump National Doral. Y aunque los ánimos se caldearon un poco entre los simpatizantes de ambos candidatos, el incidente no pasó a mayores. Como parte de las diferentes actividades preelectorales, el próximo 18 de octubre la organización Cuban for Trump realizará una caravana multitudinaria que saldrá desde el Tamayami Park a las 2 de la tarde. Nosotros, por supuesto, vamos a ampliar esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, Juan Manuel retornó el pase contigo al estudio.